Ni la fuerte lluvia fue impedimento para que los vecinos de la localidad de Campuzano fueran a la cancha del sector este jueves 2 de junio a retirar sus contenedores. Más de 300 lutucares se entregaron durante la tarde para que las vecinas y vecinos puedan acopiar y disponer sus residuos sólidos de manera ordenada, contribuyendo a disminuir los focos de basura suelta en todo Buin. Ignacio Sánchez, encargado del proceso de distribución de los contenedores, nos informó cuál es el trámite que deben realizar los vecinos que hayan quedado pendientes en sectores donde ya se han entregado los contenedores. Aproximadamente 300. ¿Y la próxima entrega? La próxima entrega será en los guindos, ¿cierto? Y ahí nosotros estimamos 400, 450. ¿Dónde las personas que todavía no han recibido su lutocar, que son de lugares donde ya se han entregado, cómo lo pueden hacer? En la municipalidad, primera oficina mano derecha, oficina de informaciones de alcaldía, sistema pendientes, llegan ahí y le explican a la secretaria que por X razón no pudieron retirar el contenedor, le van a entregar una ficha, la llenan, la dejan ahí y después nosotros los vamos a contactar para poder definir el día y el lugar de la entrega. Conversamos con alguno de los vecinos de Campuzano posterior a la entrega. Buena, 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 ¿sabes? Tenemos un problema nosotros allá en Campuzano, soy yo, que las vecinas acostumbran a tener la basura a la aceca y es uno el que raspe el frente de cada casa. Entonces a uno le echan todas las inmundicias ahí, espero que aprendan ahora. ¿Le viene a servir bastante entonces para su problema? Lógico. ¿Quedo contento con la iniciativa municipal? Sí, de más que sí. Muy bien, pues. ¿Le sirve para botar la basura? Claro, porque no la botamos, nosotros la azoramos. Teníamos un hoyo especial y ahí la botamos. ¿Le viene a cambiar entonces la vida con este contenedor? Claro, sí. Muchas gracias. Muy lindo, yo lo encuentro excelente porque es algo muy útil para el hogar. Lo encuentro muy hermoso. ¿Cómo botaba antes la basura? En puras bolsas, sacos, desagradable porque los perros siempre la estaban haciendo tira. Entonces esto para mí es lo máximo. Ya como dueña de casa estoy muy agradecida por esto. Perfecto. ¿Le apareció el sistema de entrega rápido? Sí, muy rápido. Pensaba que era mucho más difícil, más... como dueña de casa uno lo entiende mucho, pero realmente esto es fabuloso. Se va contenta. Contenta, muy feliz. Muchas gracias. Muy bonito, muy bonito, muy bueno para todo, para toda la gente. Está muy bien, muy agradecido. ¿Cómo botaba antes la basura usted? En tambores. Teníamos tambores. Fenomenal porque los perros nos tenían aburridos ya rompiendo las bolsas de basura. Es igual que los camioneros, pescan las bolsas, las sentires y queda toda la basura afuera. Así que muy linda la iniciativa esta. Yo conforme. Sí, y ojalá que la plata se la gastaran así. Gestión municipal del alcalde Ángel Bozán que está en pleno proceso de distribución de 22.000 contenedores de basura, buscando hacer un aporte a la limpieza y orden en las calles de nuestra comuna, contribuyendo a la eliminación de micro basurales y desechos depositados fuera de lugar. La próxima entrega de contenedores es en la localidad de Los Guindos.